Y bueno, antes que nada, muy buenos días, agradecerle por supuesto de corazón que nos acompañe, la verdad que es un gusto para nosotros tener a toda la prensa de nuestra ciudad, y más que nada hoy para hacer un... para comentarles, ¿no? La verdad que con muchos de ustedes los fuimos hablando en estos días, y ustedes saben que nosotros en esta gestión de gobierno siempre nos gusta dar información cuando tenemos presidiciones, ¿no? Y en estos días, bueno, que sí, que no, y si van dando una vueltita, nosotros también, algo, un poco más de información que ustedes, pero al no estar oficializada, no quisimos utilizar ningún medio que no sea este, hoy, con todos ustedes juntos, para así, ahora sí, oficializar ya la visita de nuestro presidente de la nación, Mauricio Macri, a la ciudad de Arroyito, específicamente a recorrer la obra. En esto también hay que ser claro con ustedes, hoy viene a recorrer una obra que muchos de ustedes no la conocen. Se van a encontrar con algo que cuando lo vemos desde un cierta cantidad de kilómetros no nos parece que es tan ácido. Yo en el caso mío recorré la obra el fin de semana, hay más casi 40 kilómetros de asfaltado, que ya se pudiera inaugurar, hoy el presidente viene a recorrer la obra, hay que ser muy claro en eso para no generar algo que luego no sea lo que va a pasar. Bueno, en todos estos días fue llegando gente de ceremonial y de seguridad del presidente, se fueron reunidos con algunos de nosotros, y ayer a última hora nos confirmaron ya que hoy nos va a acompañar el presidente. En el lugar, para que se puedan ubicar ustedes, va a ser en la propia autopista Ruta Nacional 19, a la altura de la intersección de lo que es la traza nueva de la autopista, y lo que es la ruta E-52 que une esa carta con Arroyito. Así que ahí a 500 metros va a ser el acto, el presidente va a bajar en helicóptero en el mismo lugar, y de ahí se va a trasladar con el intendente a este lugar del acto, y va a ser un acto muy sencillito, en donde vuelvo a aclarar y vuelvo a repetir, es un acto en donde viene a recorrer la obra. Así que bueno, sinceramente para nosotros, para el equipo de gobierno, no es muy común que un presidente visite una ciudad más pequeña como la nuestra, de todo lo que es lo extenso en nuestro país, así que estamos contentos, estamos muy felices, y bueno, esperemos que hoy sea el día también, ¿se acuerdan que lo estuvimos esperando en su momento cuando el presidente tenía la visita a un festejo de la empresa Alcor, que después por una cuestión climática no se pudo dar? Así que hoy esperemos que eso se dé. Va a ser desde las 16.30 en adelante, no va a ser antes. Han sido acreditados muchas personas que lo han manejado presidencia de la nación, nosotros pudimos pasar algunos contactos. Desde las 2 y media va a haber toda la dirigencia política, intendentes, colegas nuestros, van a estar llegando aquí al edificio municipal, por lo cual aprovecho también, los invito a todos ustedes si quieren venir, y de aquí nos estamos yendo en caravana al evento. Eso es un poco toda la información que tenemos. El presidente hoy está en Santa Fe, luego pasa por San Francisco a Rollito, y esta noche teóricamente se viene con el gobernador de la provincia. Así que yo abro preguntas si tienen, pero este es un poco el cronograma. Por supuesto que está todo nuestro hospital municipal adecuado para recibir a la figura del presidente, con todo el protocolo que se debe cumplir en estos casos, seguridad, maneja todo policía federal. Así que bueno, aquí estamos. Creemos que está todo bastante analizado para recibir la figura del presidente de la nación. Habrá momento, Mauricio, buenos días. Buenos días. Gracias por la información. Habrá momento para que la prensa le haga algunas consultas al presidente, eso por un lado, y por el otro. ¿Han habido muchos rumores de que podría estar en la empresa Alcor, de que podría ir a una clínica que está pronto a inaugurarse? ¿Se puede aclarar la situación de que solo va a estar en el gobernador? No, el intendente lo único que te va a decir es que te estamos conociendo en voz oficial. Bien. Sabemos que el presidente por ahí hasta visita familias, visita microemprendimiento. Nosotros no sabemos nada de eso. Lo oficial es lo que yo acabo de contar, y así no sigo repitiendo lo mismo. No, lo que sabemos es lo oficial y lo que le acabo de contar. El tema de la gente de nación, recorrió conmigo, recorrió conmigo, toda la zona de las viviendas municipales, porque le llamaba la atención que 333 viviendas hubiésemos entregado. Bueno, esos recorrieron conmigo, ¿no? No está en la agenda. Sí recorrimos, vieron nuestro hospital magnífico que tenemos, también estuvieron dando una vuelta, pero la única información que tenemos es la visita oficial que acabo de contar. En el tema también de las preguntas, Natalia, no, yo no puedo decirte, y saben bien que no vamos a decir algo que después no tengamos precisión. No sabemos nada. Sí sabemos y nos han hecho armar a la gente protocolo en forma conjuntamente con ellos, porque van a manejar todo el ceremonial del presidente, pero un sector para los periodistas, que ahí van a poder hacer su trabajo en forma ordenada y en un lugar que no van a tener que andar cruzándose con la gente para poder hacer su trabajo. Ahora, si va a haber pregunta o no, sinceramente no es cierto. ¿Horario para la convocatoria en el lugar? Los ingresos tienen que ser desde las 15.30, ¿no? Y van a ser muy a estricto, ¿no? Y hay que entrar con el documento para que tengan la posibilidad de que estén agendados, así que tienen que hacer el ingreso a las 15.30 en adelante. En algún momento se va a cerrar y no va a circular más nadie. Solo para las personas previamente acreditadas, eso también para que lo aclare, porque por ahí mucha gente viene a querer ir a verlo. Así es, así es. Pero bueno, si la gente quería verlo, puede estar cerca del predio. Nosotros no le vamos a hacer que lo vayan, pero sí que ingresan con esta italia. Señor Intendente, más allá de su charla que tuvo con el señor presidente hace poco acerca de lo que falta en la autovía, que sería el tramo de tránsito hasta Temple, ¿espera que el presidente le traiga un regalito de bajo el brazo? Bueno, la verdad que a veces cuando uno tiene esta oportunidad de tener reuniones, como tuvimos nosotros, que en los últimos meses y medio tuvimos dos veces la posibilidad de estar con el presidente de la nación, a veces parecería que todo es muy protocolar y es donde uno no dice nada o donde uno va a escuchar nada más. Bueno, en el caso nuestro fuimos a plantearle, primero a felicitar, porque las cosas hay que decirles como son, por lo menos como la ve este internet. Que la verdad que en todos estos años nos vivieron ofreciendo que la autopista se iba a hacer y ningún presidente la hizo, ¿no? Salvo, aparecía en algún presupuesto nacional, allá por allá bajito, que se destinaba a una partida. Pero Laura no pensó nunca. Y ustedes son fieles ejemplos de lo que digo, porque pueden chequearlo a eso. En su momento se le manifestó, se le agradeció, pero también se le dijo que había unos tramos con alguna complejidad. Bueno, luego nos enteramos que hubo una ampliación de partidas. Hoy hablando con, en estos días también, con la gente que maneja un poco los distintos tramos, lo que es San Francisco Río I, lo que estamos hablando es la Autopista Nacional Autopista 19, en donde la ejecución está a cargo del gobierno nacional. Se amplió la partida presupuestaria y se van a retomar dos tramos, uno que tiene complejidad y hay una mitad del otro. Después hay dos tramos que están bastante avanzados. Y tengo novedades que me voy a animar a decirlo, en el mes de septiembre se va a inaugurar seguramente un tramo ya, desde, por supuesto, siempre hablando de Arroyito, para el lado de San Francisco, que ya están casi terminados. Por eso empecé diciéndole de que la obra estaba bastante avanzada, hoy se hace un recorrido, en esto, calmado, te tengo que ser claro, si el presidente llega hasta aquí, quiere decir que ha tomado la decisión que esta obra se termina, vienen a tomar compromiso, vienen a dar la cara también, seguramente alguien le puede hasta decirlo, que si vos conocemos que aquí cerca tuvieron alguna complejidad con alguna empresa, bueno, no pasó en Arroyito, por algo también es razonable que lleguen a la ciudad, el obrador más importante de toda la raza de 160 kilómetros está en nuestra ciudad, la empresa nunca detuvo la obra, así que bueno, sentimos satisfacción y que no haya pasado en nuestra ciudad. ¿Te va a preguntar por las elecciones, Mauricio Macri? No creo, no creo, si pregunta le vamos a contestar, pero no creo, yo creo que hoy en día el presidente de la Nación está más preocupado por cosas más importantes que lo que sea una elección en nuestra comunidad. Intendente, ¿qué significa para usted, considerando que ya está en el tramo final de su gestión, que tenga esta visita presidencial, con qué perspectiva lo recibe, con qué temas también, ya lo que mis colegas planteaban, distintos temas seguramente para hablar, por supuesto todo dependerá si está sucediendo o no. Sí, bueno, con mucha sinceridad, para mí, para nosotros, para el equipo, para la comunidad, en forma mayoritaria, por supuesto que cuando uno se dedica a la política no todo el mundo está de acuerdo con las cosas que haces o cómo te van saliendo las cosas, pero en el rollito sí tenemos nosotros datos que hay una amplia mayoría que acepta el gobierno del presidente. Para mí, como vos bien lo decís, la verdad que es un orgullo y es un honor que nos pueda acompañar a un presidente de la Nación. Yo siempre recuerdo con todo, especialmente mi padre, que ya no estaba aquí en mi vida terrenal, y mi madre también hasta el día de hoy, pero siempre nos decían que los presidentes, los gobernadores, estadounidenses también, por supuesto. Pero nosotros estamos un poco más de bálvado. Se merecen los respetos de toda la comunidad porque lo elige la gente. Después, cada cuatro años, cada uno sabe a quién va a elegir. Yo no solamente siento ese respeto, sino que conmigo el presidente Macri siempre ha tenido alternaciones, la verdad que siempre nos ha recibido, nos ha dado una mano. Yo le decía mucho a amigos y le decía a mucha gente de la comunidad, así el gobierno nacional y el redulto no haga nada con el solo hecho de que tengamos la autopista terminada, que una Córdoba con San Francisco en forma total, sabiendo que ahí entramos, que lo hace la autovía, que lo hace el gobierno de la provincia. Ya con eso yo, por lo menos para mí, yo me siento una satisfacción enorme. Primero, poder sacar la producción de nuestra región. Segundo, lo que significa para el turismo, para unir, ¿no? Vamos a unir Córdoba con Santa Fe en autovías, en donde por lo menos vamos a ir todos en doble mano. Creo que eso es claro lo que digo. Desde Córdoba a Santa Fe. Lo que genera en el turismo, pero por sobre todo lo que genera en la ciudad vial. Y creo que con esas tres cositas y con esas palabras, me parece que quiero, dejo en claro lo que pienso y lo que siento. Y para que me caiga en este momento, nosotros sí, yo y chicas, estamos terminando nuestro último periodo del segundo. La verdad es que uno siente satisfacción y a mí me alegra también por mi equipo, ¿no? Que la verdad es que esto, uno lo toma como algo lindo, ¿no? Después, yo siempre soy el tipo que por ahí quizás abuso de la aclaración. Después seguramente no todos opinarán igual de lo que estoy diciendo, pero para nosotros nos llena de mucha satisfacción y de mucha alegría. Gracias. Gracias.